La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se alista para iniciar su participación en la fase estatal de la Universidad Nacional 2016 con una selección de 191 deportistas, la cual es organizada por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación. La Universidad Estatal iniciará el próximo jueves 18 de febrero en el Auditorio César Nava Miranda de la Universidad Vasco de Quiroga. Las competencias de las diversas disciplinas individuales y de conjunto se realizarán en diferentes sedes y la actividad concluirá el día 26 del mismo mes. Sergio Armando Barajas Acosta, jefe del Departamento de Educación Física de la Universidad Michoacana, dijo que se busca masificar la práctica del deporte entre los estudiantes, por ello para la fase estatal de la Universidad Nacional 2016 se tendrá una representación de 191 deportistas y tienen la confianza de que podrían calificar entre 120 y 130 de ellos a la fase regional que se realizará del 15 al 19 de abril en Colima y de ahí a la nacional, en donde creen que pueden llegar entre 30 y 40 deportistas. La selección que representará a la Universidad Michoacana en la Universidad Estatal está integrada por 11 tenistas, 11 taekwondoines, 3 yudokas, 8 karatekas, 12 atletas, 12 ajedrecistas, 3 triatlonistas, así como los equipos de ambas ramas de básquetbol, voleibol, fútbol rápido, fútbol, voleibol de playa y un equipo varonil de balonmano. En el proceso de la Universidad Estatal participarán un total de 13 instituciones educativas en 18 deportes que son ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol rápido, halterofilia, balonmano, judo, karate, taekwondo, tenis, tenis de mesa, triatlón, voleibol de playa, voleibol de sala, béisbol y tiro con arco, así como lucha olímpica, pero en este último será solo de exhibición.